Ha ocurrido a plena luz del día, a las 10 de la mañana, en el centro de la capital aragonesa. Las imágenes que les vamos a ofrecer han sido grabadas por una videoaficionada y les advertimos que pueden herir su sensibilidad. Un hombre ha sido apuñalado en la calle José María Lacarra. Según los testigos, una discusión ha derivado en un forcejeo y en una posterior agresión. Y Lucas Camilla, hola de nuevo. ¿Qué más sabemos hasta ahora? ¿Qué más sabemos hasta ahora? En plena luz del día, en plena calle, con un cuchillo de grandes dimensiones. De hecho, varios viandantes han intentado separarlo de su víctima sin conseguirlo y hasta que no ha llegado una patrulla de la policía con dos agentes, no han podido reducirlo, separarlo de su víctima y evitar que siguiera ensañándose. La ambulancia se ha llevado desde aquí al herido que ha sido trasladado al hospital Miguel Serbe de Zaragoza, donde ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente de varias heridas de arma blanca que tenía en el cráneo, en el tórax y en el abdomen. En cuanto al presunto agresor, ha sido inmediatamente detenido por la policía y ahora mismo se encuentra en dependencias policiales. Eran las 10 de la mañana cuando los dos hombres han salido de este bar. Uno de ellos estaba agrediendo al otro con mucha violencia. Varios testigos han presenciado cómo lo apuñalaba en plena calle sin que pudieran hacer nada por detenerlo. El mozo no le soltaba, llevaba un cuchillo grande, unas apuñaladas grandes, ¿vale? Y claro, en ese momento yo tenía miedo. He visto el salvaje y brutal ataque de una persona contra otra que la tenía contra el suelo, dándole con la cabeza en el suelo y le había dado cinco cuchilladas. Vecinos y viandantes han avisado a la policía. Una patrulla ha llegado al lugar en dos minutos y los agentes han conseguido separar al agresor de su víctima y reducirlo para que el herido pudiera recibir ayuda, como se ve en este vídeo grabado por unos vecinos. La han metido en el coche, han intentado interrogarlo y mientras tanto la víctima, como estaba en fase muy grave, pues entonces le costaba un poco a la ambulancia para que viniese. La ambulancia ha atendido al herido, que ha sido trasladado al hospital Miguel Servet con varias puñaladas. El presunto agresor ha sido detenido y permanecen dependencias policiales a la espera de prestar declaración.